La solicitud de Juan González sobre el tema de que la Junta debe abrir sus puertas a la observación internacional encontró inmediata respuesta en el presidente de la Junta, quien dijo que por esa razón han sido invitadas varias organizaciones internacionales. Claro, por esa razón estamos invitando a la OEA, estamos invitando a UNASUR y a todos los organismos multilaterales para que vengan a observar. Incluso, hemos ido más lejos, la propia embajada de los Estados Unidos ha sido acreditada como invitada para que participe en el proceso electoral. A lo mejor también pudiéramos acreditarlo a él como invitado para que venga a verla. Qué sarcástico Roberto, irónico, sarcástico. Las declaraciones sarcásticas e irónicas se producen en una actividad en San Juan de la Maguana donde se construyó a los miembros de la Junta sobre la transparencia de los próximos comicios.